¡Grande Feria Patrova de honor a la Santísima Cruz del Puente! Este primero de enero en el centro poblado de la Capilla Central Desde las 7 de la noche llega La orquesta revelación del año Estudio 5 de Montsefú ¡Sí! Con sus mejores éxitos Estudio 5 Y con ellos ¡Deleites! ¡Deleites Andinos! ¡Ya sabes! El primer reventón del año será Con orquesta Estudio 5 de Montsefú ¡Y deleites Andinos! Este lunes primero, primero de enero En el centro poblado de la Capilla Central Cada momento pienso en ti, pienso en ti, pienso en ti Gigante escenario Luces efectos Potente sonido Pantalla gigante Fuegos artificiales ¡Se invita a los lugares aledaños! ¡Ahí nos vemos!